Hola chicos, hoy les tengo un nuevo video de trompos Empecemos con el video Porque si conocen los trompos, ¿verdad? Chicos, los trompos más comunes son de madera Pero el mío es de plástico Mira chicos, este es un trompo de araña Aquí está la punta, la que rueda Y ahora les voy a enseñar cómo enrollarlo el trompo Chicos, mira, esta bandilla la ponemos en la parte de arriba Y luego en este bolsito la vamos a enrollar todo Entonces luego, esta se llama mariposa Entonces con estos dos, o como así, vamos a meterla Y luego la cerramos Y luego este dedo lo vamos a poner por aquí Y luego este dedo en donde hacemos esto Vamos en el primero, vamos a ponerlo en la anilla Y luego estos tres acompañados Entonces luego así vamos a poderlo tirar Chicos, ahora que ya saben enrollar el trompo Ahora les voy a enseñar cómo tirarlo Mira chicos, vamos a poner la mano Y luego acá atrás Y luego vamos a agacharnos Y luego vamos a lanzarlo Y luego estirarlo Sí chicos, entonces así se va a ver Bueno chicos, ahora les voy a enseñar unos pocos trucos de los que yo me sé Truco número uno Levantar el trompo Lo que vamos a hacer es tirarlo Tirar Y luego vamos a poner en la ranura la cuerda Así y luego lo agachamos Y ya Chicos, truco número dos El cohete Chicos, truco número tres El trapiezo Chicos, espero que les haya gustado el video Recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita para que no se pierdan de ningún video Adiós